¡Suscríbete al canal! Dios quiere que hoy Dios quiere que hoy quien dice predicador yo quiero a Jesús Dios bendiga esa vida aquí en Verón hay una persona que fue compañero mío en la calle me entretecí porque cuando escuché la noticia salió por la noticia que está preso que le llaman el chavo santo sea Jesús ¿lo conoces? de Coco Loco fue compañero mío en la calle en San Cristo Valencia también gloria a Dios me dio pena pero le atribuyen creo que una muerte ahí pero cuando la persona no viene a Jesús no te escapo de cualquier cosa aquí hay gente que está preso en el pecado Dios quiere libertarlo están aquí esta noche nos quiere libertarnos los que me han visto predicando saben que yo ni vendía Biblia ni vendía Rony ni vendía Biblia todo el mundo ya el tiempo que tengo aquí conoce mis testimonios de donde Dios me sacó atado por el diablo y libre por la sangre de Cristo después de ser un delincuente un pandillero hoy predico a Cristo y me quitó toda la ficha para enviarme a diferentes países eso hizo mi Dios santo sea Jesús voy a contar hasta 5 1, 2, 3 ¿quién dice yo quiero a Cristo? ¿alguien más se levanta por ahí? ¿qué te huele Pablo? puedo olfatear la muerte patora puedo olfatear la muerte aquí y Dios me dice dile que está la vida está la vida eso es la vida ven porque hoy puede ser tu último llamado ve un corredero donde está la fiesta ve un corredero ve un pleito sangriento listo alújate 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 personas que necesitan a Jesús están aquí venga corriendo Jesús te está llamando 3 4 ¿quién viene? solo ellos dos no hay más que necesitan a Jesús necesitan a Jesús quizá mañana pueda ser tarde aprovecha tu oportunidad hoy hoy oye Jesús te está llamando corre voy a hacer el llamado otra vida para Jesús amigo corre corre hay personas que Dios lo trago aquí para salvar y ellos no se dan cuenta no se están dando cuenta voy a hacer el llamado Dios te llama escucha como como obra Dios Dios llama a la gente le hace un llamado no es que el baja del cielo y lo toma por la mano usa un vaso le ministra su corazón cuando yo me convertí a Jesucristo mi cabeza tenía un precio me buscaban hasta por debajo de las hojas como se dice tenía lo que le llaman carta blanca la ley de muerte pena de muerte mi cabeza tenía un precio el diablo me buscaba y Dios llegó primero pero yo vine a Jesús en una ocasión yo le dije a Dios mientras yo oraba a mi muchas veces me gusta poner un himno para orar no un reggaetón ni una salsa ni un merengue yo sigo antiguo con esos himnos que te conectan y te suben allá y estoy de rodillas y escuchaba un himno que decía que sería de mi si no me hubiese alcanzado donde estaría hoy si no me hubiese perdonado entonces en eso yo le dije al Señor Señor y donde yo estuviera si no hubiese sido por ti si no hubiese sido por tu misericordia yo no esperé que Dios me contestara yo me contesté cuando digo que no esperé que Dios me contestara cuando yo le hice la pregunta a Dios yo mismo me di la respuesta ah si Señor que estuviera preso o estuviera como uno de sus compañeros míos un narcotraficante ni vendiendo droga ¿sabes que me dijo el Señor? ni vendiendo droga ni preso tú no existiera tu hueso estuviera blanco Dios sabe entonces como Dios me dice tu hueso estuviera blanco pero yo escogí la vida yo vine a Jesús Él prolonga los días si nadie más quiere subir al puretado persona gloria a Dios cierren sus ojos levanten su mano hacia arriba repitan conmigo esta oración digan Señor Jesús en esta noche reconocemos nuestro pecado perdona nuestro pecado inscribe nuestro nombre en el libro en el libro de la vida y no lo borre jamás aceptan a Dios como tus hijos amén la iglesia extiende sus manos vamos a morir por ellos Padre mira esta vida que vinieron a tus pies sé tú con ellos en el nombre de Jesús si hay algo en ellos que a ti no te agrada quítalo Señor quítalo Padre amado en el nombre de Jesús trae sanidad trae liberación rompe toda cadena si hay algún espíritu que le atormenta que no le atormente más en el nombre de Jesús que sean libres por la palabra ven Espíritu de Dios toca séllalo en el nombre de Jesús te prendo todo espíritu de la tiniebla todo poder antagónico proclamamos el poder de Dios sobre cada uno de ellos ahora en el nombre poderoso de Jesús aleluya gloria al Señor toca toca cógela sigue tocando sigue tocando sigue tocando caíte pero no para pararte como caíte todo espíritu oculto Nisquanamacuá Cristo Ramán Saitató desde aquí de Tatarina le doy una orden que abandone ese cuerpo en el nombre de Jesús Nisquanamacuá y caízo viene liberación viene liberación sobre ella ahí hay un fuego que viene quemando viene quemando suéltala en el nombre de Jesús sal de su cuerpo espíritu y mundo en el nombre de Jesús gracias Señor